Llegaste a mi vida como una feria que no deja de girar Y si las sombras que proyectas son ahora mi única verdad Llegaste a mi vida como una feria que no deja de girar Y si las luces en la noche son palmeras a punto de explotar Llegaste a mi vida como una feria que no deja de girar Llegaste a mi vida como una feria que no deja de girar Llegaste a mi vida Como una fea que no deja de girar Y si las sombras que proyectas Son ahora mi única verdad Llegaste a mi vida Como una fea que no deja de girar Y si las luces en la noche Son palmeras a punto de explotar Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha